¡Hola! Hoy vamos a aprender a hacer unos espaguetis de color rosa. Son unos espaguetis que van con remolacha, que van con cebolla y creo que os van a encantar. Si queréis que el color rosa sea más intenso, más fuerte, le tendríais que agregar un poquito más de remolacha, pero si preferís que sea más clarito, le agregáis un poquito más de nata. Yo los he hecho con nata vegetal porque quería que fuera una receta completamente vegana. Y bueno, yo soy Esther, del canal Step by Esther, y ahora sí vamos a pasar a ver cuáles son los ingredientes para hacer la receta. Así que los ingredientes para nuestros espaguetis rosas de remolacha van a ser los siguientes. Aproximadamente 100 a 150 gramos de espaguetis. Tened en cuenta que estos son cantidades para comer dos personas. 400 mililitros de nata líquida vegetal. Aproximadamente una cucharadita de sal. Una remolacha cocida. Y una cebolla. Así que lo primero que vamos a pasar a hacer es que vamos a cocer nuestros espaguetis en una olla a fuego medio a alto durante aproximadamente 20 minutos o hasta que los espaguetis estén listos. Mientras que se están cociendo los espaguetis vamos a pasar a pelar y a trocear la cebolla y vamos a cocer la remolacha. ¡Tarán! Ya tenemos la cebolla y la remolacha cortadas y peladas. Así que ahora lo que vamos a pasar a hacer es que vamos a salpimentar nuestras verduritas. Así que le vamos a echar un poquito de sal, de pimienta, lo que queráis. Yo le voy a echar sal. Y en una sartén con aceite a fuego alto vamos a sofreír la cebolla y la remolacha hasta que queden bien hechas y bien sofritas. Ahora vamos a agregar la nata vegetal a la cebolla y a la remolacha. Removamos un poquito la mezcla hasta que se integre bien. Y en un vaso para batidora o en una batidora de mano, pues podéis echar toda la mezcla. Y ahora vamos a pasar a batirlo. Y aquí tenemos nuestros espaguetis escurridos. Así que ahora vamos a pasar a preparar nuestros espaguetis rosas. Y agregamos la cremita anterior con la nata, con la remolacha, con la cebollita. Y ahora vamos a agregar la cremita. Integramos bien. Ahora vamos a pasar nuestros espaguetis durante aproximadamente una a dos horas al frigorífico para que absorban toda nuestra salsa rosa. Deliciosa, fijaros que color tiene. Y por último vamos a emplatar. Yo los voy a decorar con unas hojitas de cilantro fresco. Y por último le voy a poner queso parmesano vegano del que yo hice en mi canal, que tenéis la receta, os la voy a dejar en la descripción. Le agregamos un poco de quesito por encima. Y esta es nuestra receta de hoy. Fijaros que pinta más rica tienen nuestros espaguetis. Son espaguetis rosas. Si queréis que os queden de un color rosa más clarito, solo tenéis que agregar más nata vegetal. Este es un plato de pasta vegano. Está súper delicioso. Os lo recomiendo totalmente. Y ya solo tenéis que disfrutarlo. Espero que lo hagáis muchísimo. Y que os encante. Si os ha gustado, dadle un like, manita arriba. Pues nada, aquí tenéis los espaguetis. Espero que os encanten, ya que es una receta vegana y me parece que es muy original por el color que tienen. Tienen un sabor súper cremoso con la nata vegetal y están deliciosos. Espero que os encanten. Si ha sido así, dadle manita arriba si os ha gustado el vídeo. Echarle un like. Compartidme en las redes sociales con vuestros amigos. Yo tengo Facebook, Twitter y Google Plus e Instagram. Podéis seguirme en todas las redes sociales como stepbyester. Suscribiros a mi canal si aún lo habéis hecho en el botón rojo que dice suscribirse. Y nosotros nos vamos a ver súper pronto. Os quiero muchísimo. Bye.